Luisito Rey, así se conoce en el mundo entero al padre de Luis Miguel, aunque su verdadero nombre fue Luis Gallego Sánchez. Y pese a que nunca alcanzó la fama de su hijo, fue reconocido por ser parte del grupo Los Joselitos, donde fue vocalista y compositor. Contrajo matrimonio con la actriz y ex modelo italiana Marcela Basteri. Juntos se mudaron a Puerto Rico. Allí nació Luis Miguel y su hermano. Después la pareja decidió irse a México, pues tenían varios contactos que ustedes irán descubriendo en la serie. Al no lograr la fama que buscaba, decidió hacer lo mismo que sus padres y potenciar el talento de su hijo. Es allí donde empieza el verdadero conflicto de la vida de Luis Miguel, la presión de su padre y su exitosa carrera musical. Como no les quiero revelar tantos detalles, solo les contaré que Luisito Rey falleció en Barcelona el 9 de diciembre de 1992 a los 42 años, a causa de una neumonía fulminante, aunque algunos medios especularon que tenía sida. Conocer a Luisito Rey les hará entender por qué Luis Miguel es como es. Luis Miguel es como es.